La producción no viene bien en un constante desarrollo y crecimiento en la región. Se está viendo en cantidad de animales que está habiendo o en crecimiento dentro de la región, como venimos hablando. Y también se está vislumbrando un mercado dentro de la ciudad o de la provincia para poder vender nuestros animales. En este marco también se está haciendo o se va a desarrollar la semana que viene una jornada ovina, la primera, desarrollada por la Cooperativa de Productores y Artesanos del Cuarto Río, Federación Agraria y la Sociedad Rural, en el predio de la Sociedad Rural, donde se los invita a concurrir para informarse y poder aprender sobre los distintos manejos del ovino, las oportunidades y también las debilidades. Para esto asistirán reconocidos especialistas, tanto en el área del INTA, como en la Universidad de Río Cuarto y profesionales del Uruguayo. Por esto mismo abrimos la convocatoria a todos aquellos interesados, especialmente productores, veterinarios, ingenieros agrónomos, que estén interesados en el tema ovino, que concurren a esta primera jornada, donde no se lo pueden perder, porque la verdad que con la concurrencia de semejantes profesionales vamos a aprender mucho en el manejo.